cuando vino la primera vez yo no me imagino que puede meter al hospital así como porque soy extranjero pensaba que no es sólo por la gente nacional y cosas ahí pero no la verdad me recibieron genial y me trataron como soy salvadoreño aguacate allá al aguacate no hay mucho como aquí es que también no existe allá creo aquí es cuando va a septiembre antes por primera vez pasé de aquí siempre me jalan de mi brazo me dije veniste mi amor veniste mi corazón que quiere que necesita yo quería antes de ir a hacer el vídeo de mostrando a ustedes como es estos lugares de roba americana a veces hay lugares que venden cosas nuevas premium si así es genial hasta con el texto todo completamente nuevo allá también voy a grabar vídeos de la decoración navideña en egipto sígueme para no viernes los próximos vídeos assalamu alaikum como están amigos espero que están muy bien ya voy a ir a egipto hoy es mi último día aquí en el salvador voy a extrañar el salvador muchísimo pero voy a regresar al salvador de nuevo pronto y quiero decir la gente mucha gente que están viendo mis vídeos no son suscriptores en canal entonces suscribirte para no viernes los próximos vídeos que voy a grabar en egipto porque estoy seguro que ustedes van a gustar muchísimo inshallah y si no está activada la campanita activarla para no viernes los próximos vídeos ahorita yo voy a ir a comprar algunas cosas de mercado del último minuto a cosas que necesito antes quieras a egipto entonces voy a aprovechar a mostrar a ustedes como es el mercado de san miguel entonces acompáñame voy a extrañar cada lugar de ahí no sé ahorita está hay mucha gente y al final de este mes va a estar lleno todo aquí están las frutas esta fruta no existe en egipto bueno aquí hay muchas frutas que no existen en egipto como la licha este no existe no hay en egipto bueno aquí la bandera del salvador camisas del mundial de francia también tienen bonitas y aquí adentro también hay artesanía y todo están dulce aquí la burbuja seguro Cosas de navidad Hay muchos lugares de artesanía Hombre Yo voy a extrañar todo eso Siempre viene al mercado Pero Inshallah pronto regresará a Salud Va a ser muchas cosas que van a cambiar Tal vez Aún ahorita Salud por poco tiempo se cambia Cada rato Por mejor seguro Y van a hacer aeropuerto aquí Dicen creo que en Bosmanio Van a empezar a hacerlo Inshallah Será genial para yo venir Directamente A San Vigel Aquí hay gorras, sombreros Un saludo Un saludo Un saludo Sí Voy a mostrar a ustedes cuando voy a Egipto También Las frutas que tenemos Tenemos allá frutas dependientes Que no existe aquí también Un saludo 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 Sí De todo Hay de todo Hay de todo Hasta ahí zapatos Hay de todo Aquí lo voy a comprar Ok Adiós entonces como vean aquí hay todo en el mercado vean ya hay mochilas hay todo aquí graban los zapatos aquí no hay muchos lugares que venden oro como allá en Egistos aquí hay pero está un poco esta venden oro allá en Egistos tenemos lugares muy grandes donde venden oro pero también creo que aquí hay pero en otros lugares aquí en el mercado hablas veces a veces vean todo anda genial este lugar es famoso aquí todito se llama aquí siempre hay esta Lorena yo siempre me gusta tomar café ahí Lorena creo que si Lorena originalmente es de San Miguel yo no sé en San Salvador creo que hay también no sé en San Miguel ahí me paga ahorita me va mostrando más quiero llegar hasta más lejos portando toda esta calle como es me van a gustar cosas muy bonitas inshallah voy a seguir haciendo videos en Egipto entonces tienen que seguirme allá lo van a ver más videos esto también creo que es de oro lo van a ver más grande aquí las babayas en Egipto creo que cuesta encontrarla no es como no mucho como aquí también el coco no hay pero van a encontrarlo en lugares como Walmart o es así no es lugares como aquí en la calle famoso van a encontrarlo en todos lados aquí en Bomba es muy famosa aquí en San Miguel puedes encontrar todo lo que necesita aquí en Bomba y aquí es un lugar de salud como un hospital pequeño una clínica pero esta es del gobierno es lo que me gustó aquí cuando vino la primera vez yo no me imagino que puede meter al hospital así como porque soy extranjero pensaba que no solo por la gente nacional y cosas así pero no la verdad me lo hicieron genial y me trataron como soy salvadoreño ¿entiendes? antes de ser salvadoreño ahorita ya soy salvadoreño y tengo mi DUI y tengo mi basaporte y tengo todo pero antes me trataron genial de solo ser egipcio y no soy salvadoreño me trataron muy bien y tienen y si me entendieron me entendieron muy bien era era genial todo la experiencia esto que lo que me gustó aquí mucho que no importa que yo eres extranjero o no te van a tratarte muy bien si hay cosas de salud cosas de salud están mejorando mucho las partes de salud espero que va a mejorar más inshallah en el futuro a ver aquí hay frutas en todos lados mandarina tomate aguacate allá el aguacate no hay mucho como aquí jekima también no existe allá creo entonces el aguacate allá hay pero no es mucho como aquí porque lo traen de fuera del país nosotros no tenemos allá el aguacate siempre trajeron en portada de México o de otro lugar de África también oh ok normal entonces muy normal si algo algo se cayó de la señora entonces yo ayudé a ella que avanzó para ella y aquí los lugares de roba usadas yo quería antes de ir a hacer el video mostrando a ustedes como es estos lugares de roba americana a veces hay lugares que venden cosas nuevas premium si así es genial hasta con el hasta con el ticket todo completamente nuevo genial ahorita por diciembre en este mes se llena bastante estos lugares los lugares aquí hay pero no tanto como aquí aquí es mucho más porque está cerca de estados unidos entonces por eso hay muchísimos lugares más aquí pero no tenemos tanto como aquí tenemos un lugar ¿puedo grabar? ok porque aquí venden besoterías ¿ve? hay de todo de acero hay de todo de acero sábanas entonces allá nosotros también tenemos lugares así pero no tanto como aquí porque aquí cerca de estados unidos entonces se encuentran bastantes lugares así allá en Egito hay un lugar se llama porque está en el mar y traen las cosas por el mar entonces así va a encontrar muchos lugares así allá pero no como aquí seguro pero sólo en Port Said va a encontrar lleno de lugares así como aquí en una ciudad de Egipto en el Cairo hay pero un poquito no como aquí aquí está la iglesia medalla milagrosa ya tienen cosas navideñas con el árbol de navidad decoración navideño allá también voy a grabar videos de la decoración navideña en Egipto sígueme para no pierdes los próximos videos hasta aquí el video de hoy si te ha gustado suscribirte dale a la campanita y gracias por verme formar parte de esta comunidad cuídate cuida a los demás nos vemos pronto en Egipto hasta luego amigos ma'asalámane en la campanita o no 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 con y no 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 no